ok ok vamos a seguir adelante tenemos un problema a la hora de crear un registro de la para la tabla usuario aparece aquí un error el error está en el servidor a ver dirijámonos al código fuente al source code donde está el editor por aquí entonces a ver a ver a ver vayamos aquí a rose.py donde estará el problema nombre documento nombres apellidos teléfono email dirección documento nombres voy a subir el campo de apellidos aquí ahí está bien teléfono el teléfono nombre de apellidos ok roll id así quedó el campo roll id si así se encuentra ok colocaré aquí la impresión de la variable de error listo y volvemos a intentar a ver ok limpiemos eeeh crear invalid hash method mmm el error que está viendo indica que el método de hashing no es válido tenemos que cambiar esta opción aquí listo o otra vez vamos a intentar crear Oh vaya Dirección Is an invalid keyword Argument for usuario A ver Usuario Tiene dirección No Dirección no viene aquí Teléfono sí Email también Pero Dirección no Otra vez Crear Tampoco Dice aquí Usuario object has no attribute usuario Como así Documento, nombres, apellidos Teléfono, email Falta algún Porque aquí me está diciendo que no tiene el atributo usuario Ah, es aquí Es en el retorno Entonces Básicamente Escribimos estos valores El id, el documento Ya Otra vez Pero tuvo que haber creado algo en la base de datos No, porque si se produjo error Deshace La creación Metámonos a Usuario Ah vale Si, si, si creo algo Si creo el usuario El error estaba aquí Porque el commit se efectuó sin problemas Aunque Que curioso No Bueno, no importa Voy a borrar Este registro Guardo los cambios Intentamos nuevamente De la interfaz gráfica Desde la página Tan Crear Registro guardado El registro fue guardado De forma satisfactoria Vayamos aquí A la base de datos Refrescamos Ahí la contraseña Queda encriptada Genial esto ¿Verdad? Podemos hacer muchas cosas Con Python Todo depende de nuestros objetivos De nuestras prioridades Python es un lenguaje Bastante poderoso Para crear aplicaciones De escritorio Aplicaciones web Automatizaciones Hacer web scrapping También sirve Para los especializados Pueden crear Redes neuronales Utilizar librerías Para el tratamiento De grandes volúmenes De información Listo Entonces Entonces A ver A ver A ver ¿Qué hacemos ahora? A ver Un commit Escribamos aquí Un commit Almacenamiento Almacenamiento Correcto De un usuario En la base de datos Esos cambios Los voy a sincronizar Con el repositorio Remoto Listo 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 Ok Esto ya lo podemos Quitar de aquí ¿Cómo va A ser La operación De edición? Vaya 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 Tenemos que arreglar Lo de agregar datos Aquí Cuando 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 se agrega Un Un nuevo usuario Vayamos al código HTML Es esto Documento Nombre Teléfono Email Y el Role ID La opción Seleccionada A ver Aquí ¿Cómo sería El valor Del formulario? Sí 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 Ok Podemos probar Esa parte Y agrega Agrega Datos Al Data Tables De Usuarios Nos dirigimos Nos dirigimos A la base De datos Borramos Este Registro Persistimos Los cambios Nos vamos Al formulario ¿Por qué apellidos no aparece? Ya refresquemos A ver A ver Están Nombres Ahora sí Es carlos 123 Asterisco Guión El teléfono Ok Es operario Crear Listo Ahí se agregó El registro De forma Correcta Perfecto Al momento De editar Vamos a deshabilitar Contraseña Porque Para lo que es la contraseña Utilizaremos un botón diferente O podríamos Sí Podemos utilizar un botón Que diga Restablecer contraseña Y al email Que el usuario Ya ha especificado A ese correo Se le envían Las nuevas credenciales O un enlace Para recuperarla Un formulario De recuperación De contraseña O sencillamente Le podríamos dejar Una contraseña Por defecto Y le despachamos El correo electrónico Y ahí Iría la contraseña Como tal Pero Digamos Como una opción Avanzada De seguridad Pasada Debe cambiarla Debe cambiar La contraseña Pasadas 24 horas 48 horas Listo Para editar Vamos a quitar Contraseña Y repetir Contraseña Vamos a permitir La edición Del nombre Los apellidos El teléfono Email Y el tipo De El rol El rol Del usuario Ese será Nuestro trabajo Entonces ¿Por dónde empezamos? Por dónde Por dónde empezamos? Listo Cuando hagamos Clic Esto lo voy a ocultar Cuando se muestre El formulario De editar Aquí Entonces dirección No existe Documento Nombres Apellidos Teléfono E-mail Documento Nombres Apellidos Esa parte La debemos arreglar El teléfono Tan, 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 tan Teléfono Cuando se haga clic En ese botón Digamos aquí Deshabilitar Y ocultar Los campos Password Y password Repetir Queda deshabilitado Se oculta Tan Y se oculta también Queda deshabilitado Y se oculta Entonces Cuando el formulario Se oculte Se oculte Básicamente Habilitamos El campo Password Lo mostramos E- Habilitamos El campo Password Repetir Y Lo Hacemos Visible Ok Esto lo Podemos quitar De aquí Un Commit Que diga Oculta Deshabilita Y oculta El campo Los campos De password Listo 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 A ver Yo creo que Podemos dejar Hasta este punto Y continuar En el siguiente Vídeo